Las capacidades diferentes a lo largo de la historia siempre han sido un tema de gran importancia y tarea de todos colaborar para una mejor calidad de vida. Es por esto que la Universidad de Talca dispone rampas de acceso en cada uno de los edificios que conforman la casa de estudios en los campus de Talca, Curicó y Colchagua. En relación a las veredas públicas de los campus Talca y Curicó, estas disponen de bajadas pertinentes especialmente para facilitar un desplazamiento más expedito y con mayor facilidad para las personas con alguna capacidad física diferente. Además, contamos con ascensores y plataformas tanto en el campus Talca, Curicó y Santiago. Todos nuestros edificios hoy día están siendo construidos con la normativa actual para personas que tienen dificultad física, visual en este caso o cualquier otro impedimento. Hay una normativa muy clara y en eso nos hemos preocupado, además de lo que es respecto a eficiencia energética, todos nuestros sistemas están calefaccionados, iluminados. Hablar de inclusión de personas con necesidades especiales supone más que sólo asegurar su ingreso a las instituciones de educación superior, ya que significa también facilitar su permanencia en ellas, asegurando en el caso de las universidades que puedan cursar la carrera que en algún momento escogieron. Es en este sentido que la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Talca se ha hecho cargo de esta situación, elaborando proyectos en áreas de la inclusión a las personas discapacitadas, para lo cual año a año se realiza un catastro de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad, ya sean funcionarios o alumnos, además de seminarios que acrediten la integración social y empresarial. Desde hace años, la UTALCA ha desarrollado políticas de integración, generando los espacios e infraestructura para que todas las personas puedan desarrollar de la mejor forma sus actividades académicas.